Dedicado a aquellas personas que dejaron su tierra por el pan y el trabajo, escondido, ¡primera! Me voy pero pienso volver, no sé qué mañana será No sé si hecho carne vendré, será Dios quien decidirá Será el fruto del amor quien traiga mi cuerpo en paz, en ese que dejaré mi razón, mi esencia ¡Samaquia de Dios! Recordaré aquel adiós de la madre que dejó a ese niño que fue a buscar promesas Volveré a mi pago aunque sea tierra, tal vez el viento ayude para regresar Segundita Segundita No me vaya a la ciudad Y cuando llegue el dolor a mi tierra cantaré Pues mi guitarra será quien cure mis penas Conozco la soledad Conozco la soledad pero nunca imaginé Que un árbol sin su raíz moriría si hay pena Volveré a mi pago aunque sea tierra, tal vez el viento ayude para regresar Yo lo he querido Y cuando llegue el dolor a mi pago